muy buenas gente aquí Krali que tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer un vídeo de google que hace mucho que no hacemos uno y vamos a entrar al último vídeo y a ver este de aquí si veo fuegos artificiales el vídeo termina google año nuevo bueno yo creo que esto no va a durar mucho así que me voy despidiendo y por cierto muchas gracias por esos 280 mil suscriptores chicos de verdad muchas gracias si no están suscritos deberían suscribirse y esto esto hace mucho que no aparece aquí hoy bueno vamos allá ponemos google imágenes ponemos año nuevo y bueno lo normal es que aparezca de inmediato